marketing de repulsión esto del marketing de repulsión viene a porque desde hace unos años se habla mucho no del antiguo marketing que no funcionaba del marketing este de que hacía mucha presión sobre la gente y el spam y todos los días en el email y estas cosas no entonces llegaron a la conclusión de que el perseguir a la gente el estarle dando la lata siempre ofreciéndole tu producto tu negocio pues que ya no estaba funcionando la gente ya está cansada de tanta publicidad y que le quieran vender tanta cosa constantemente así directamente en frío no y bueno pues descubrieron que era más interesante pues crea algo que se inventaba lo que es el marketing de atracción que es tú con tus contenidos con tu forma de ser creando tu etiqueta no tú tu branding personal pues hacer que la gente se interese por ti no es decir que vengan ellos a ti no andar tú detrás de la gente en el inbox o por email o por ningún medio distender mira que tengo este negocio que es excelente no te lo pierdas es lo ultimísimo igual si no entras en este negocio no 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 vas a ganar nunca dinero pues bueno qué queréis que os diga que de eso ya estamos todos aburridos no ya nadie nos lo creemos cuando nos cuentan esa clase de historias y entonces bueno a pesar de que hace años que ya se ha descubierto ya se ha hablado y ya se practican muchas muchas técnicas de lo que es el marketing de atracción que es lo que funciona hoy en día porque lo otro no funciona porque la gente está hasta las narices pues hay gente que parece que no se ha dado cuenta del del detalle no que parece que no ha caído en esto todavía y sin con él con el viejo el viejo marketing no de molestar a todo el mundo de enviar la información sobre negocios o sobre productos a personas que para nada le interesan que apenas la conoce que ni siquiera ha hablado con ella eso te sucede mucho y es muy normal y me tiene harto en por el inbox de facebook también ocurre bastante en skype pero lo de facebook es sangrante es brutal todos los días es que te encuentras a 45 que como tengas una página de negocios y veas que estás en negocios y no sé qué pues ya lo primero que hacen es agregarte como amigo claro primero te piden la solicitud para que lo agregues a lo que le agregas ya lo siguiente que hacen es enviarte un mensaje de copia pega infinito un pedazo de ladrillo que no hay quien se lo fume por encima porque eso es ilegible a ver quién tiene el valor para leerse eso que es como como la mitad de la biblia en un solo mensaje de inbox y todo lleno de enlaces muchas veces en mayúsculas con símbolos con con mil cosas que bueno que te sangra los ojos con muchos de esos mensajes y bueno y ya es lo primero que te dicen no a alguno aún tiene el detalle decirte hola o preguntarte cómo estás y luego si lo siguiente es el copia pega y bueno el caso es que están así todo el día y no sé yo qué idea tienen no por eso por eso lo que se ve la imagen cuéntame en qué escuela se ha aprendido a promocionar molestando a la gente por el inbox porque vamos a ver molesta a ver si lo entendéis alguna vez en la gente enviarle información sobre negocios de copia y pega que aparte se ve claramente que es un copia pega que es un anuncio promocional molesta molesta lo cogeréis alguna vez vale pues ahora que ha quedado claro de que molesta a ver por qué porque seguís insistiendo en hacer eso no y no es lo peor de eso es que lo peor de eso es que cuando le dices que no te interesa y que te dejen de molestar es que aún por encima se enfadan contigo no es que hay que fastidiar si tú estás tan tranquilo te invaden te entran por la casa como un elefante por la chatarrería o por la cristalería no que es la expresión no si entran como un elefante por la cristalería arrasándote con un pedazo de ladrillo que no veas y no se esperan alguna hasta que le aplaudas y otros piensan que no sé que te están haciendo un favor y se muestran enfadados hay porque aún por encima de que yo solo te estaba el típico no si yo no te estaba diciendo nada yo solo te estaba sugiriendo o por si te interesaba vamos a ver yo si me interesa algo lo busco yo vale yo si tú me interesas por eso ahí está lo del marketing de atracción si tú me interesa si tú haces algo interesante que me resulte interesante te voy a ir a buscar yo voy a ser yo el que te voy a agregar te voy a decir el amigo cuéntame de ese negocio que sé que estás que me tiene muy buena pinta vale esa es una cosa el que me estés tú bombardeando con negocios con links y con toda esa clase de cosas por el inbox sin que nadie te lo pida cuando uno está a su vida molesta insisto molesta y entonces pues nada esto realmente este vídeo es un desahogo porque como todos los días y todos los días y todos los días veo que constantemente hay gente está lo mismo y lo mismo y lo mismo y parece que no aprende y no hay forma es que un por encima aunque se lo digas bien o mal o como se lo digas les da lo mismo es que les da lo mismo ellos siguen ahí pimba 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 como mulas no de porque pensar pensan que no sé que se van a hacer millonarios con con eso o no sé la verdad es que no lo encuentro mucha mucha explicación porque porque la gente hace eso pero bueno el caso es que lo siguen haciendo y me tiene hasta las narices entonces ya para no tener que responder tantas veces lo mismo tanta gente ya está me voy a grabar el vídeo para no tenerse lo que está repitiendo a partir de ahora a cada uno que me envíe pues un mensajito de estos famosos por el inbox lo voy a enviar a este vídeo que va a ir en la entrada en la que habla más o menos de lo mismo de otra forma un poco así sí porque esto claro me tiene un poco caliente no entonces va a ser en el post y va a ir escrito de una forma más más reflexiva no pero va a ir incluido el vídeo de la muestra de cómo hartáis para que os deis cuenta de cómo hartáis y cómo molestáis a la gente a ver si algunos se os sentís avergonzados y dejáis de hacerlo por favor solo os pido eso dejarme mi inbox en paz un saludo